Juego a Babilón Juego a Babilón De las leyes federales Que seamos gobernados Por ineptos criminales Están llegando equivocados Basados en la codicia Amparados en carroza Siempre nada de malicia No ayudan al problema Y se gozan de injusticia De las cosas más horrendas No hablan en la noticia Juego a Babilón Original, reggae Es lo que suena Juego a Babilón Ping y gancho Lanzando rimas que queman Juego a Babilón Lo que se escucha en Venezuela Juego a Babilón Babilón Falla, 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 falla Nos armamos de valor De manera consecuente Para seguir en la lucha Defendiendo a nuestra gente Por los niños del mañana Y por los niños del presente Y al que quiera detenernos Para que ni lo intente Es el mundo que reclama Por los nuevos mecanismos Tú dices socialismo El otro dice comunismo Hay otros que están más locos Y dicen capitalismo Pero yo sigo pensando Que todo eso es más de lo mismo Son presidenciales No aportan soluciones No hablan de la hambruna Ni de unir a las naciones Viven como reyes Dentro de grandes mansiones Mientras día a día Muere más gente por sus canciones ¿Dónde están los responsables De las guerras mundiales? ¿A tantos que murieron A manos de esos criminales? ¿Dónde están los que ocultan Las grandes verdades? Que con canales de TV Manipulan las sociedades Están en sus palacios escúnticos Hacernos de estos Es más prohibido Que no se sepa Que quede en el olvido Pero nunca podrán borrar Todo lo que hemos vivido Yo lo sé Ya que estoy pa' recordarlo Ya te ofendé que aquí hermano Voy a cantarlo Lo haciendo activamente mal Pa' radicarlo Que te lo dejan Nunca podrán callarlo Juego a Babilón Original Que es lo que suena Juego a Babilón Spin giganteo Lanzando rimas que queman Juego a Babilón Lo que se escucha en Venezuela Juego a Babilón Babilón Falla, 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 falla Juego a Babilón Oye y una reggae Es lo que suena Juego a Babilón Ping giganteo Lanzando rimas que queman Juego a Babilón Lo que se escucha en Venezuela Juego a Babilón Babilón Falla, 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 falla Abba, falla, 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 falla El más bajo de 536 PM Jaguar Ey c doesnt ching pra Babilón ¡Gracias!